hola hola bienvenidos a famous close up les cuento que la dinastía aguilar no para de estar en boca de todos y ahora pues la gente no para de hablar de ellos precisamente por los grandes lujos que suelen darse y la fortuna que ellos están derrochando en sus ratos libres y es que una de las grandes aficiones de los aguilar son precisamente los casinos algo que el patriarca de esta dinastía le ha inculcado a sus hijos y que le ha valido a él muchos señalamientos porque justamente ha sido cuestionado por fomentar en sus hijos pues el hecho de que tengan pues esta afición con la ludopatía tal parece entonces que los aguilar no tienen por qué preocuparse entonces por estos costosos gustos al momento de irse a gastar su dinero y por ello pues no escatiman en ningún tipo de gustos que se quieran dar no es un secreto para nadie que pepe ya no tiene tantas presentaciones como antes de hecho pues se habla de que sus hijos son los que mayormente están produciendo ingresos para la dinastía y que actualmente la principal fuente de ingresos de esta familia es justamente la pequeña ángel aguilar y otros de los hijos de pepe aguilar razón entonces por la cual el patriarca de la familia está muy muy consciente de que si ángel aguilar de alguna forma busca independizarse inmediatamente entonces esto sería algo que implicaría que se afecten las ganancias de la familia a los aguilar entonces les encanta compartir sus aventuras siempre con todo su público han sido muy abiertos a mostrar lo que hacen todo el tiempo y por esa razón pepe aguilar estuvo narrando a través de su blog que se llama aventuras en la gira pues cada detalle de estas últimas vivencias de esta peculiar forma de vida que se han dado en los últimos días apostando de lo lindo viajando en un jet privado dándose gustos de comida y cumpliendo por supuesto con una serie de compromisos que obviamente la familia de aguilar tiene a pues patado actualmente pero ellos siguen siempre tomándose un rato libre para darse esos grandes gustos que siempre los caracteriza cuando ganaste como 120 dólares demostrando entonces además que ellos son muy unidos por todos siempre los vemos pues viajar juntos compartir juntos y por ello pues ellos no dudan ni un segundo compartir cada instante de estos viajes que realizan con su público para que vean qué hacen ellos cuando no están en plena presentación así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto vayan dejando sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de facebook como famous close up